Mi nombre es Antonio Galvez, represento a los Metalúrgicos de Chile y traigo un saludo al compañero Lula, que es un ejemplo de lucha. Sabemos que un peso político está preso porque su ejemplo de que un dirigente sindical puede gobernar un pueblo, un país, no es lo que la derecha acepta. Por eso Lula Libre.